Cambiamos de tema, decíamos hoy 8M, Día Internacional de la Mujer. Y qué mejor que charlar sobre el rol de la mujer en la actualidad, que es un rol totalmente diferente a lo que conocíamos en otros años. Ha ido cambiando, la lucha ha ido cambiando, la toma de conciencia de parte de toda la sociedad. Vos lo decías al comienzo, una lucha que va despacio, pero que se va ganando. ¿Y cuánto cuesta dar cada paso? Uy, muchísimo. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo se da? Bueno, con muchas polémicas en el medio también. Bueno, todo cambio, y de este tipo de estructuras tan férreas, cuesta muchísimo. Estamos en contacto con Ana Medina, Secretaria Municipal de Género. ¿Cómo te va, Ana? Muy buenos días. Hola Mariano, hola Mercedes, buenos días. Así es. Hoy 8M nos encuentro nuevamente siguiendo esta lucha de tantos años, porque bueno, es cierto esto, cada cambio para nosotras, para las mujeres, ha sido y sigue siendo jornadas de lucha y seguir posicionando para una verdadera igualdad y equidad de género. ¿Y cuál es el rol ahora de la mujer en este siglo XX, este año 2022? ¿Cuál es el rol? ¿Qué te parece que es donde nos posicionamos? Digo, venimos haciendo transformaciones y ubicando y reconociendo, sobre todo a mujeres en distintos ámbitos, que por lo general era el varón, desde el ámbito de la ciencia y la técnica, el ámbito de la política. Siempre nos ha costado a las mujeres que se nos reconozcan nuestro espacio. Hoy, digo, en este siglo XXI y en este año XX, XXII, hemos logrado grandes avances. De tener, bueno, hace pocos días reconocemos mujeres que van a estar manejando nuestro transporte, de mujeres que están en el espacio de lo académico, de la ciencia y la técnica, en el deporte, desde el fútbol femenino, reconocer esos espacios que naturalmente eran espacios exclusivos del varón. Y en la vida política, en el caso, hablo desde lo personal, todavía nos cuesta, si bien han existido y existen normativas para equiparar a la mujer dentro del ámbito político, todavía seguimos luchando para que esto también se traslade a otros poderes, como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La lucha sigue, hemos logrado grandes avances, pero esto de encontrarnos, de mantenernos, de generar estos cambios sociales, de que este paradigma, este viejo paradigma, vaya cayendo y que logremos realmente esto de transitar las mujeres en ciudades libres de violencia, que podamos caminar tranquilamente por una calle sin que objetivicen nuestros cuerpos, de una verdadera paridad en cada uno de los ámbitos laborales. Digo, ese sigue siendo el camino, la lucha, pero sobre todo apuntamos a un compromiso social para que esto realmente se dé. Ana, con respecto a las tareas específicas que se están desarrollando en la ciudad de Río Cuarto, ¿hay números, hay estadísticas, hay mucho por trabajar todavía, obviamente? Sí, siempre nosotros, en conjunto con las dos subsecretarías que dependen de la Secretaría de Género, que es la Subsecretaría de Niñas, Adolescencia y Familia, y la Subsecretaría de las Mujeres, nos toca trabajar con la parte más dolorosa de cada una de las personas, y los números, obviamente, que este contexto pandémico escuchaba recién lo que significó la pandemia en el ámbito de salud, pero también para cada una de las mujeres de diversidades la pandemia profundizó la desigualdad, las tareas de cuidado, la cuestión de violencia por razón de género, el contexto pandémico profundizó eso, y todos los días seguimos aportando un granito de arena y todavía no llegamos a eso. Entonces, la lucha es permanente, los números, lamentablemente, se recrudecieron en el contexto pandémico, y debemos ir trabajando para que esta política no sea exclusiva de una secretaría como la Secretaría de Género, sino que en cada uno de los ámbitos se puede estar hablando de lo que es la igualdad y la equidad de género. Necesitamos ir comprometiendo a la sociedad para vivir una ciudad y una sociedad libre de violencia, y sobre todo apuntar y seguir, en el caso de los que llevamos adelante las políticas públicas con el Estado, como el principal responsable de apuntar a la igualdad de género en políticas de acompañamiento, de fortalecimiento, sobre todo en la cuestión de violencia por razón de género. Ana, ¿qué acciones se van a llevar? ¿Qué acciones se están llevando a cabo esta semana en la ciudad para invitar a la gente a sumarse? En realidad hemos trabajado todo lo que significa el Mes de Mujeres y Diversidades. Ayer estuvimos inaugurando una muestra fotográfica en el Consejo Deliberante. Hoy vamos a estar reconociendo a mujeres referentes de la ciudad. El viernes comienza el torneo de fútbol femenino en el Centro 11, una acción que llevamos adelante con la Secretaría de Deportes. El día jueves, a las 19 horas, en el Salón Blanco, vamos a estar hablando sobre la autonomía económica de mujeres. Es una agenda que también contamos con actividades en el territorio. Tenemos una carpa itinerante de parte de la Subsecretaría de las Mujeres en espacios como son los centros comunitarios, donde allí buscamos difundir, acompañar y sobre todo sensibilizar. Que sepan las mujeres de los números telefónicos a dónde acudir ante alguna urgencia. Los espacios donde se pueden llegar, cuáles son los tipos y las modalidades de violencia. Debemos seguir trabajando porque la violencia tiene que ver solamente con la razón física. Hay violencia económica, violencia simbólica, violencia psicológica. Y en esto de sensibilizar y la promoción en los barrios, a nosotros nos ha ayudado mucho en el reconocimiento por parte de mujeres y diversidades de esto y a denunciar. Entonces, eso creo que la promoción y la prevención son una de las herramientas fundamentales de los estados locales y en eso debemos ir pregando. Seguramente que esto tiene que ser acompañado, ¿no? El estado es parte fundamental de esto. Decisiones políticas que se tienen que tomar y que tienen que ser acompañadas con financiamiento, que es también fundamental, ¿no? Porque mucho puede haber de decisiones políticas, pero tiene que haber un estado que financie esto que significa, ni más ni menos, una lucha diaria que se realiza para hacer una sociedad mejor. Ojalá que esto se siga cumpliendo y que se siga teniendo en agenda, ¿no? Porque es fundamental. Y ustedes están haciendo mucho, digo, ustedes como género, como funcionarias, para que esto así suceda. Feliz lucha, Ana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias, Mercedes. Y en esto, recatar que las partidas presupuestarias son fundamentales. En eso, a partir de la creación de la Secretaría, hemos bregado. Este año tenemos un incremento importante del presupuesto que lo vamos a destinar sobre todo a recursos humanos y actividades en el territorio. Tiene compromiso con cada una de las mujeres en los barrios, porque así lo sentimos. Y creo que es el gran desafío, no solo del Estado, sino de quien encabezamos estas áreas. Pero no solo sea una actividad de la Secretaría de Género, sino también de cada una de las secretarias que componen los diversos estados. Y así también un compromiso de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.